...que en realidad es un criminal que estuvo involucrado con el cártel de Jalisco, tuvo que huir de México, pidió ayuda para ser protegido en Estados Unidos, ya desde hace tiempo, y declaró recientemente, a principios de año, mucho se dio a conocer a las autoridades, a la DEA particularmente, la relación que desde hace tiempo hay entre Enrique Alfaro y un personaje conocido como Leonardo Mireles. Bienvenidos mexicanos, yo soy Alberto Mut de Legión Vanguardia, testigo en los Estados Unidos, le da en su madre Alfaro, ofrece su testimonio respecto a los negocios del gobernador y sus ligas con el narcotráfico, antes de comenzar con el intro, si les gusta el video, apóñenme con un like, compártanlo y activen la campanita, para llegar a más legionarios. Y comenzamos con la noticia, donde Jalisco es una bomba de tiempo, así lo consideró el periodista Ricardo Ravello, quien dio a conocer en su cuenta de Twitter, que un testigo en los Estados Unidos, ofrece su testimonio, respecto a los negocios del gobernador Enrique Alfaro, y sus ligas con el narcotráfico. El especialista y periodista sobre los temas principales de delincuencia organizada, Ricardo Ravello Galo, publicó una serie de declaraciones, por medio de su cuenta de Twitter, en las cuales afirmó tener información proporcionada por un testigo que radica actualmente en los Estados Unidos, quien acusó directamente al gobernador de Jalisco, de tener nexos con el crimen organizado. El mandatario, recordemos que ya había sido vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, en el año del 2018. El periodista entrevistado por varios medios de comunicación, explicó sus afirmaciones en dicha red social. De hecho mencionó, sobre los negocios de Enrique Alfaro en Jalisco, y ligas con el crimen organizado, testifica un testigo en los Estados Unidos. Jalisco, Jalisco es una bomba de tiempo. Familiares implicados en red de lavado, y negocios al amparo de la venta y compra de la justicia en Jalisco, Guadalajara. De hecho es lo que publicó el periodista en su cuenta de Twitter. Pero veamos el video, donde el periodista explica dichos nexos. ... y dos señalamientos en el pasado. Usted decía una cosa que nos llamó mucho la atención, que lo de los presuntos vínculos, que nos quisiera que nos abundara un poco sobre eso, de Alfaro con el crimen organizado, van a terminar estallando pronto. Como el caso, decía usted, como el caso de Cabeza de Vaca, o más. ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que se tiene, y por qué usted dice que es posible que estalle en corto plazo? Bueno, lo que pasa es que recientemente, un testigo protegido, conocido con el nombre de Edgar, que en realidad es un criminal que estuvo involucrado con el cártel de Jalisco, tuvo que huir de México, pidió ayuda para ser protegido en Estados Unidos, ya desde hace tiempo, y declaró recientemente, a principios de año, mucho se dio a conocer a las autoridades, a la DEA particularmente, la relación que desde hace tiempo hay entre Enrique Alfaro y un personaje conocido como Leonardo Mireles, que está señalado, ubicado en Zapopan, Jalisco, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los lavadores de dinero de narcotráfico, pues más viejos seguramente, digamos, de los últimos 20, 30 años. Esta relación se da desde mucho antes que Alfaro fuera alcalde de Guadalajara, pero no solo eso, sino que pone el dedo en un punto que me parece que de aquí surge la comparación con Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, por citar solamente a dos de los gobernadores caídos en desgracia, porque afirma que Jalisco está convertido en una empresa criminal, a partir de las decisiones que se toman en el Poder Judicial para, digamos, canalizar sentencias que favorezcan a grupos ligados a Movimiento Ciudadano, empresarios metidos en tareas de lavado, tráfico de drogas, en asuntos mercantiles, compra de propiedades, temas de herencias, es decir, todo aquello, todo aquel juicio que donde está en juego mucho dinero, el principal operador de estos negocios es David Alfaro, el hermano del gobernador actual de Jalisco. Pero hay una tercera persona en esta estructura que es precisamente el cuñado, el cuñado de los dos Alfaro, o ex cuñado, porque entiendo que Alfaro se divorció no hace mucho tiempo, pero mantiene una buena relación con algunos de sus cuñados. Y esta estructura, dice el testigo, opera con el Poder Judicial, cambian magistrados, cambian jueces, se acomodan con algunos despachos, despachos importantes en Jalisco, que al mismo tiempo defienden a personajes de la delincuencia organizada, y que, bueno, es un gran negocio que les ha dejado millones y millones de dólares, de ganancias, precisamente, favoreciendo intereses de una estructura política y económica, empresarial, pues que está metida hasta el tuétano, según se puede desprender de estas declaraciones que da a conocer el testigo Edgar. Ya de esto se conocía algo, pero bueno, el testigo ha ido abundando en algunos detalles que, bueno, pone de manifiesto que, en efecto, la administración de Alfaro está operando al mismo estilo de lo que mostró, por ejemplo, la investigación contra Jarrington, lo que conocimos recientemente de Daniel Cabeza de Vaca en Tamaulipas, o incluso de Roberto Sandoval en Nayarit, ¿no? Entonces, es un modus operandi muy parecido, a grado tal de que, bueno, lo denomina al gobierno empresa criminal. Ahora, Ricardo Ravello Galo, colega periodista, estás hablando de, no solamente del gobernador y parientes que presuntamente estarían vinculados a actividades criminales, sino de un partido político, el Partido Movimiento Ciudadano, cuyo jefe máximo es Dante Delgado. ¿Dante puede tolerar este tipo de comportamientos, veracruzano como tú? Mira, la historia de Dante Delgado lo demuestra, demuestra que es un personaje proclive a la corrupción, porque, bueno, en Veracruz hay un amplio expediente en su contra, que se integró por allá del siglo pasado, 1996, 97, cuando llegó al poder Patricio Chirinos y Miguel Ángel Llunes arribó a la Secretaría General de Gobierno. Bueno, se integró este expediente porque, bueno, Dante Delgado hizo algo parecido, es decir, creó una empresa conocida como Cementos Veracruz y dio a conocer, bueno, un amplio proyecto de obra pública, porque en aquel momento, él en privado solía decir que, bueno, que su gobierno iba a hacer mucha obra pública, y acuñó aquella vieja frase del maestro y jefe del clan Atlacomulco, el señor Han González, que decía, haz obra que algo sobra. Entonces, pues, crearon Cementos Veracruz, y todo el cemento que se usó en carreteras, en edificios públicos, en toda la infraestructura de obra del Estado de aquel momento, y se la compraron a Cementos Veracruz, propiedad de la familia de Dante Delgado, directamente. Por este motivo, aseguró que ha aparecido otro narco gobernador, ahora en Jalisco, pues lo compara con el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y con el predecesor de Alfaro, Aristóteles Sandoval, quien, recordemos, fue asesinado el año pasado a balazos en Puerto Vallarta, cuando se encontraba en un antro, presuntamente por sus nexos con el crimen organizado. El periodista igual, Ravelo, no alcanzaría y comentó, enfático dijo, no alcanzaría la tinta ni el papel para escribir sobre tanta corrupción política y criminal. Alfaro Solito es un libro de más de 800 páginas. Alfaro encabeza una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial, presunto lavado de dinero con gente del cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos de criminales. Todo esto fue a través de su cuñado, y se afirma que el negocio empieza y termina en la oficina del mandatario jalisciense. Aseguró también el periodista, quien dice que en la trama se encuentran algunos grandes despachos de abogados de ese Estado, quien también fue alcanzado por las acusaciones del especialista criminal, fue Dante Delgado, pues afirmó que el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano es cómplice de Alfaro, a quien ha defendido en numerosas ocasiones. De hecho mencionó, la narcopolítica en su plenitud está en Jalisco, Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, cómplices de este árbol genealógico criminal. Todos, todos están adentro. Como pudimos observar mexicanos, Ravelo, el periodista especialista en Quirme Organizado, vemos cómo descubre que Alfaro y Dante Delgado, ambos de Movimiento Ciudadano, tienen fuertes vínculos con el narcotráfico. Y cómo se han hecho ellos multimillonarios, ahora sí que usando la politiquería que siempre han manejado, donde pueden ser juzgados, pero no los pueden meter a la cárcel, porque ellos mismos manejan ahora sí que a los hilos de la policía. Lamentablemente podemos ver cómo Enrique Alfaro, cuando le hablan siempre del narcotráfico, siempre se molesta. Entonces vemos cómo Dante Delgado, en múltiples ocasiones, ha aparecido en diversos medios, defendiendo que según Alfaro, no tiene nada que ver con el quimio organizado. Recordemos que el lamentable homicidio de Aristóteles Sandoval, se supone que iban a investigar, encontraron a tres chivos expiatorios, los metieron a la cárcel y nunca se supo más de nada. Lamentablemente Jalisco, Jalisco es una bomba de tiempo, y esperemos que esté a tiempo ahora sí que cuando sea el cambio de gobierno, para que nuevamente retome el poder el partido de Morena, para que el gobierno de Jalisco vuelva a tener su cauce, y vuelva así que a funcionar como debe ser, de la mano de la cuarta transformación. Y bueno mexicanos, hasta aquí llegó el video, y recuerden que mi canal Legión Vanguardia, tiene el único objetivo, de proporcionar a cada uno de ustedes, la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!